Con Penny Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, mi vida con tu gusto a mi Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor ¡Quizita! ¡Quizita! ¡Compadre! ¡Vila, Paloma, cómo están! Me la comieron los de frigo, compadre Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, chiquitita ¡Ay, mi madre! ¡Vale, maya! 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 ï A tu risa y a tu sed Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Óyeme, escúchalo Díganle que sí, que soy yo, Benizalento Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor Otra vez Díganle que sí, que soy yo, Benizalento Si tú quieres seguir bailando, dile al DJ que te lo pongo otra vez, oíste Está sudar Fui tu gran amor, luego tu gusto amanecer El compañero de tu ayer y mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi cariño se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará mi ser Es difícil olvidar, comprender que ayer te estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Fui, y quiero huir, quiero llorar y quedarme aquí, con perdón todo y empezar Adiós Adiós, te digo adiós Otro calmará mi lugar, otro calmará mi ser Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro calmará mi ser Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto aquí Es difícil olvidar, comprender que ayer te estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Y yo creyendo en ti, yo creía en ti, y tan traicionera muchacha Escucha Israel, eso está más sabroso que en las veces lo veo La misma cuestión Quisiste a mi de paso, yo no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Tienes tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas con él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sección y alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Mirá, este tema no es fácil No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas conmigo Y que te sientas con él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo les voy achar con el amor Gila Segura Ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la seca de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Se paró, se paró el reloj de tu cariño Ya se fue tu querer Me engañaste como a un niño Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu alma Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llores corazón Que panesca lentamente Poco a poco y con dolor Para que, para que, para que seguir viviendo Si el amor como en mi Dios Solo existe allá en tu reino Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llores corazón Que panesca lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad Bajao, bajao Bajao, bajao Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llores corazón Que panesca lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad Siempre te voy a recordar Pero... Bajao, bajao Compadre ¿Y la paloma cómo está? Hola y con lo dame, compadre Poco a poco y con lo dame, compadre Voy a recordar ¡Suscríbete al canal! Prepárate, porque esto es una bajadera de ataque ¡Vamos, segundo! Si quieres bailar más, pon las manos para adelante Si quieres bailar más, pon las manos para adelante Y apretando bien tus puños, igual que tu acompañante Y apretando bien tus puños, igual que tu acompañante Es un baile muy sencillo, aplicarlo a tus caderas Es un baile muy sencillo, aplicarlo a tus caderas Y apretando bien tus puños, empieza la majadera Y apretando bien tus puños, empieza la majadera ¡Jupito! ¡Jupito! Ok, vamos a ver Toda aquella persona que no sepa bailar majado Que apriéntenle sus puños Porque viene una majadera de ataque Señora, prepárense Porque si usted no baila, la majamos Y la señorita también prepárense Porque lo que viene es así, mira Alpacito, alpacito Suavecito De la il Palantico Para atrás, señorita Tenga mucho cuidado que la estamos echando Alpacito Para adelante Palantico De la il Señora, baile Usted, señor, también Despacito Rapidito Ahora es Rapidito 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 Y ahora Majao 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 ¡Majao! 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 ¡Venme allá! Es con dos guantes que vengo Escucha que swing Aquí también hay swing Ok, vamos a ver Todo el que está en su casa En los colmadones también Bebiéndose su fría Y el que vaya en la guapa del concho Que también prepara los puños Porque aquí todo el mundo va a majar Los locutores Que majen también así de esa manera ¡Ahí es que hay! Y el DJ que también maje, hombre ¡Vamos! Compadre ¿Y la paloma cómo están? Borda y colorada ¡Vamos! 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 Hemenaje a Pepe Rosario. Aunque tú mi vida te encuentres lejos Y si tú algún día quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Aunque tú mi vida te encuentres lejos Y si tú algún día quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Un homenaje humilde a Pepe Rosario Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como una vez necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Es que tu amor para mí Es como un vaso de agua Lindo y puro ¡Mamá! ¡Mamá! Toma Ven Alza tu copa Para tu boca Y brindemos por el adiós No ves Que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Así como yo, tal vez así disimulemos Sintiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Vete adiós, vete adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Vete adiós, vete adiós Toma Alza de nuevo tu copa Llévala a tu boca Y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Así como yo, tal vez así disimulemos Sintiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Otra vez Entonces nosotros Mamá, mira para atrás Ya, casi que hace un cuadro Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Ay, vete ya, que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós, este adiós Otra vez Con la misma cuestión Es decir, el mismo jueguito, compadre Mamá, mira para atrás Por mí Amor 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 Quisiera detener Ahora el tiempo Por estarme contigo Por estarme contigo Siempre sintiendo Como yo siento ahora Nunca he sentido Me hace soñar despierto Me siento niño Amor 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 Cuando miro a tus ojos Azul del cielo, es larga tu sonrisa Trigo es tu pelo, que debo amanecer En tus semblantes, no quiero separarme De ti un instante Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ya estoy enloqueciendo, ay quiero eso Con tus caricias, y con tus besos Porque estando contigo, es todo tan hermoso Que me siento feliz, con verte a ti dichosa Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú quieres amor Yo te lo doy, pero Amor, amor, amor A lo majao Amor, amor, amor Amor, amor 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 ¡Ahora! ¡Otra vez, compadre! Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Soboy herido? Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor ¡Gracias! Llorarás, llorarás por tu patrillo ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor ¡Gracias! 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 Llorarás, llorarás por tu patrillo ¡Gracias! Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor La soledad Un día se alejó Al verte a ti llegar Al oír tu voz Mi vida entonces comenzó Hallé la luz de la verdad Tu mano firme me llevó Camino hacia la claridad A un mundo de felicidad Me desperté Y estabas junto a mí Y en un momento me olvidé Lo que sufrí Ya no hay tristeza ni pesar Ni consumirme en el dolor Por fin ya puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Vuelve Oh, vuelve La, 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 la La soledad un día se alejó al verte a ti llegar al oír tu voz Mi vida entonces comenzó ayer la luz de la verdad Tu mano firme me llevó camino hacia la claridad a un mundo de felicidad Me desperté y estabas junto a mí Vuelve, oh vuelve, la 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 Vuelve, oh vuelve, la 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 Vuelve, oh vuelve, la 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 Vuelve, oh vuelve, la 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 Música Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve La, 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 la Cariñito de mi vida Piensa bien lo que te digo Si yo estoy sufriendo tanto Es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Que pido a Dios que me ayude A conseguir nuestro amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Cariñito de mi vida Piensa bien lo que te digo Si yo estoy sufriendo todo Es por culpa de tu amor Si yo estoy sufriendo todo Es por culpa de tu amor Te pido a Dios que me ayude A conseguir nuestro amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Tú compartas con mi amor Si tú vuelves conmigo Si tú vuelves conmigo No te arrepentirás Yo te quiero y te adoro Y te amo de verdad Si tú vuelves conmigo Si tú vuelves conmigo Si tú vuelves conmigo No te arrepentirás Yo te quiero y te adoro Y te amo de verdad Si tú vuelves conmigo No te arrepentirás Y tú vuelves conmigo Nun te arrepentirás Nun te arrepentirás Yo te quiero y te adoro Y te amo de verdad Si tú vuelves conmigo Nun te arrepentirás Yo te quiero y te adoro Y te amo de verdad Vuelve Vuelve Oh, 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 vuelve La, 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 y, la, y, la, y, la, y, la Claro que sí que vuelve La soledad Un día se alejó Al verte aquí llegar Al oír tu voz Mi vida entonces comenzó Ayer la luz de la verdad Un mano firme me llevó Camino hacia la claridad A un mundo de felicidad Me desperté Y estabas junto a mí Y en un momento me olvidé Lo que sufrí Ya no hay tristeza ni pesar Ni consumirme en el dolor Por fin ya puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Vuelve Oh, oh, vuelve La, 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 y, la, y, la, y, la, y, la Y vuelve, y vuelve Majo, majo La soledad Un día se alejó Al verte aquí llegar Al oír tu voz Ya no hay tristeza ni pesar Ni consumirme en el dolor Por fin ya puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Me desperté Y estabas junto a mí Vuelve Oh, oh, vuelve La, 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 y, la, y, la, y, la Vuelve Oh, oh, vuelve La, 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 y, la, y, la, y, la Vuelve Oh, oh, vuelve La, 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 y, la, y, la, y, la Vuelve Oh, oh, vuelve La 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 Vuelve, oh, vuelve La 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 Vuelve, oh, vuelve La 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 Vuelve, oh, vuelve La 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 Vuelve, oh, vuelve La 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 Dígale que sí, compadre La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirá Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza Tú crees que te engañará Estás perdiendo la balanza Decídete, no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirá Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Ya te digo que no Muchachos Yo te aviso Jamás Jamás Yo soy el modelo de mi papá Bésame si tú lo quieres Llámame a mi amor Más sabrás por lo presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que es tan amado Y todo aquello que es tan amado Hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Sin evitar Que yo quiero un gran amor Y todo aquello que es tan amado Que yo quiero un gran amor ¡Suscríbete al canal! 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 Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego ardiente de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi obera Algo así eres tú Mi vida, algo así, eres tú Como mi poema, eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Solo mi horizonte, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego ardiente de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú Mi vida, algo así, eres tú Bajao, bajao ¿Tú no te llamas? Coge más, pues ahí comienza dos moticas, nada más Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego ardiente de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú Mi vida, algo así, eres tú Esto es Bajao, bajao Mi gran Esto sí está más sabroso de la empresa de lo menos Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú El fuego ardiente de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú Mi vida, algo así eres tú Majao 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 Tu hijo Mamá Con Beni Saber No me hablen de esa mujer Ella se fue y me dejó Se marchó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Poco a poco fue descubrir Que yo la quería de verdad Ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad En mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intentes hablarme de eso Porque no te quiero aquí No pa' que se hablarle mentira Tampoco busqué otra mujer Como viene y me hace eso Como viene y me hace eso Sabiendo que eras mi querer Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad Que en mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba un cariño Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intentes hablarme de eso Porque no te quiero aquí Que no intentes hablarme de eso En mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intentes hablarme de eso Porque no te quiero aquí Con Ben Isabel Majao, majao Con Ben Isabel Con Ben Isabel Con Ben Isabel Con Ben Isabel Co crusade Su camps Con Ben Isabel Se fue la luz, todo cayó Y yo aquí estoy en un rincón Soñando amor, te sueño a ti Y ni siquiera sé por qué Historia al fin, una pasión Una condena y un adiós Alguien dirá, solo es amor El tiempo lo podrá borrar Sin ti, el viento me estremece el corazón Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti, por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, por ti Casi que ando Jeje Tu corazón, tu corazón Que el mío sin piedad mató Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti Sin ti, por ti Mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti Sin ti Y ya Y ya Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda controlar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda controlar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti Por más que he querido, nunca he podido olvidarte Te llevo en mi mente, no me canso de extrañarte Ha pasado el tiempo sin que jamás pueda verte Tengo la esperanza de darte amor como antes Yo te daba amor, tú me daba amor Siempre me decías de que me querías Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Y que ese amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Y que ese amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Y que ese amor que te daba, aquí lo llevo guardado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado Puedes estar segura de que yo no te he olvidado y que ese amor que te daba aquí lo llevo guardado. Yo te daba amor, tú me daba amor, siempre me decías de que me querías, puedes estar segura de que yo no te he olvidado y que ese amor que te daba aquí lo llevo guardado. Puedes estar segura de que yo no te he olvidado y que ese amor que te daba aquí lo llevo guardado. Otra vez con el jueguerito, compadre. Se paró, se paró el reloj de tu cariño, ya se fue tu querer, me engañaste como a un niño. Maldita, maldita sea, por siempre maldeciré tu alma. Deseo no que te muera, deseo con gran pasión. Me abandona sin pensar que en el resto de tu vida no tendrás felicidad. Maldita sea, por siempre maldeciré tu alma. Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te muera Deseo con gran pasión Que te engañes de repente Que te llores el corazón Que padezca lentamente Poco a poco y con dolor Me abandona por dinero Me abandona sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad Siempre te voy a recordar pero Majao, majao Compadre Feliz Alegre ¡Mamá! Te busco cuando la noche está callada y serena Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Te busco entre las sombras, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Tú volverás, yo sé bien que vendrás Volverás cuando estés convencida Que un amor no se olvida, si es amor de verdad Música Las flores por la mañana con su perfume te llaman Y tú cada vez más, cada vez más, cada vez más te me alejas Las aves te andan buscando para traerte a mi niño La gente me está mirando Porque tú no estás conmigo Tú volverás, yo sé bien que vendrás Volverás cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Compadre Y la paloma, ¿cómo están? Música Te busco entre las sombras, sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos se olvidan todas mis penas Tú volverás, yo sé bien que vendrás Volverás cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Música 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 ¡Suscríbete! 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 Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño y en lo que tú has maltratado Es confiado y libre Y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto nada El calor de un beso no da una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos La, 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 la Música Hoy te vi tras la clara lluvia de la tarde De gris te vi llorar Ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber tu alegría se perdió como la noche Y al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Mami Mami Olvidar Toda pena que te empaña tu sonrisa Veniendo a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan luz A mí Quiero ser Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Mamacita Mamá Y me voy Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Volví Confirmado compadre Y vivir mis sueños siempre junto a ti Te doy mi amor, mi corazón, mi vida entera Pero no quiero que sufras por mí Por eso quiero verte de esa manera Porque las leyes lo decano así Y me voy sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo tampoco Hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo tampoco Hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo tampoco Hasta luego Yo te aseguro Con el tiempo y la distancia Sin mi presencia Tú te irás acostumbrando Y aunque lo nuestro Sigue siendo imposible Con mi alma y mi corazón Te sigo amando Yo me voy sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo tampoco Hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo tampoco Hasta luego Sigue de la noche 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 Y tú sabes que sí Casi amando compadre Escucha, escuche ¡Gracias! Yo te aseguro con el tiempo y la distancia Sin mi presencia tú te irás acostumbrando Y aunque lo nuestro siga siendo imposible Con mi alma y mi corazón te sigo amando Y yo me voy sin despedirme Sin darte un beso, ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme, sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego ¡Gracias! 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 Ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Lo que tú tienes que hacer es casiquear conmigo. Ven acá. Tú me celas sin razón Porque no me has comprendido Y tampoco tú has sentido Las penas del corazón Lo que pasó entre los dos Oye bien lo que te digo Que tú nunca me has creído Y has dudado de mi amor Oye negra de mi vida No me celas sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce amor Calumnias, odio y rencor Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Oye negra de mi vida Oye negra de mi vida No me celas sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida Eres tú la preferida No lo dudes dulce amor Calumnias, odio y rencor Calumnias, odio y rencor Mal quitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que la verdad de mi vida Que la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Desesperado y atormentado Por retenerte Grité tu nombre Montenegro a la vez A mi muerte Y en el silencio De mi aposento Hoy tu voz Y tuve que beber Amargas lágrimas Lloré, yo lloré De corazón Y tuve que beber Mi amargo llanto Era de sentimiento Y soledad Te fuiste sin adiós Una mañana Y solo te conformo con llorar Y solo te conformo con llorar Que mal pude yo hacerte Vida mía Porque esta bendición Y este abandono Y solo me conformo con llorar Tú sabes que te quiero todavía Y solo con llorar Y solo con llorar Y solo me conformo con llorar Y solo con llorar Y solo con llorar Que mal pude yo hacerte ¡Gracias por ver! 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 Te necesito Te necesito Tanto amor Te necesito Como las flores necesitan agua Como este cielo necesitan las estrellas Como la barca que no vive sin sumar Te brindaré por siempre la mitad de mi sueño Sabiendo que Tú eres la razón de mi vida Te necesito y por eso te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Te necesito, tanto amor te necesito Como las flores necesitan aguayros Como este cielo necesita las estrellas Como la baita que no vive sin su mar Te necesito, tanto amor te necesito Como las flores necesitan aguayros Como este cielo necesita las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te voy a dar por siempre la mitad de mi sueño Sabiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por eso te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Es que no más, no más Música Te brindaré por siempre la mitad de mi sueño Sabiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por eso te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito, tanto amor te necesito Como las flores necesitan aguayros Como este cielo necesita las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Como me hago Si tú quieres seguir majando Si yo me quiero para Majao, majao Música 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 Te busco cuando la noche Música Música Te busco entre las sombras Sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos Se olvidan todas mis penas Tú volverás Tú volverás Yo sé bien que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Música 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 Las flores por la mañana Con su perfume te llaman Y tú cada vez Cuando estés convencida Cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Música 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 Compadre Y la paloma como están Majao, majao Música Música Te busco entre las sombras Sin luna y sin estrellas Con la luz de tus ojos Con la luz de tus ojos Se olvidan todas mis penas Tú volverás Yo sé bien que vendrás Volverás Cuando estés convencida Que un amor no se olvida Si es amor de verdad Música 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 Dicen Que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para ti Música Dicen mi amor Que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras Al marchar Son mis palabras Al viento va Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento va Son mis palabras Al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña No es tan dulce Si me faltas tú Sabes mi amor Que las olas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras Al marchar Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento va Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento va Música 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 Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento va Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento va Música 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 Soy yo Música 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 Son mis palabras al viento van, son mis palabras al recordar, son mis palabras al viento van, son mis palabras al recordar. Y ese cachimbo si está bueno, hombre. Sé, sé que todo terminó Te has cansado ya de mí Y has encontrado otro amor mejor, mejor que yo Sé, yo nada hice por ti Me tendría regalar Solo un amor verdadero Tú querías el mundo a tus pies Y vivir de mentira ilusión Sin pensar que podría perder Y sufrir otra vez corazón Me quedé esperando por ti En la vida es mejor esperar Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar Escucha, escucha En la vida es mejor que yo Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar, es mejor que yo Y ya sé más temprano, más tarde, es mejor que yo Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar, es mejor que yo Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar Tú querías el mundo a tus pies Y vivir de mentira ilusión Sin pensar que podía perder Y sufrir otra vez corazón Me quedé esperando por ti En la vida es mejor esperar Y ya sé más temprano, más tarde vas a recordar En la vida es mejor ¡Ja, ja! ¡Boom! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¿Pa' qué te digo que no necesito? Gracias por ver el video Con Benny Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorado Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Yo te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer Y francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Marjau, marjau Música No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí No lastimes más, mi corazón 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 Volviste No estamos obligados a vivir como niños Por un papel firmado ante un hueso y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste, yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato De nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marco un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Te quisiste, yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Bueno Si tú insistes Yo lo rompo Mamá Mira pa' atrás Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Brindemos por nosotros Busquemos el camino Sin errar el destino Queremos un rato Y digámonos adiós Y digámonos adiós Lágrimas brindemos por nosotros Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta este día Hasta este día No comprendo Por qué me dijiste Tantas mentiras Después de haberte dado Tantas cosas Después de haberte dado Toda mi vida Me contestas Me contestas así Con un desengaño Con el cual Me has hecho mucho daño Lágrimas brindemos por nosotros Al leer tu carta de despedida Al leer tu carta de despedida Hasta este día No comprendo Por qué me dijiste Tantas mentiras Y después de haberte dado Tantas cosas Después de haberte dado Toda mi vida Me contestas así Con un desengaño Con el cual Me has hecho tanto daño Después de haberte dado Tu te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscar la otra Hoy tu te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor Que yo a ti te daba Tú vas a ver Que no es fácil de encontrar Después de haberte dado Tu te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscar la otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te diré Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Mi corazón Después de haberte dado Tu te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscar la otra A otra A otra A otra A otra Después de haberte dado Otra que me entienda Otra que me adore Que no me engañe Que no me cause dolores Música Música No puedo seguir así Buscar la otra Música 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 Suéltala Bárbaro Ay mira lo tengo golpe